Yo me llamo Sandra, me he casado en Salones de Atalaya, en el Salón Cobre. Tengo una buena experiencia, todo muy atento y me llevo un buen recuerdo de todo. Yo soy José Antonio, me casé en Salones de Atalaya, en el Salón Cobre, el día 22 de abril de 2017. La experiencia ha sido espectacular, una atención muy buena y un servicio muy bueno. Lo recomiendo de todo. Yo también lo recomiendo. Pues muchísimas gracias por confiar en Salones de Atalaya. Y nada, aquí tenéis las puertas abiertas para comuniones, bautizos y botas de plata. Hola, 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 hola. Nada, que tengáis un buen viaje. Venga, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.